hola muy buenos a todos bienvenidos a un vídeo de iron side en esta ocasión vamos a practicar un poquito más con el francotirador en esta partidita de batalla por equipos y de momento parece ser que nos ha tocado en un mapa el cual puede ser bastante bueno para ir con francotirador aunque claro una vez que vayamos a la parte central la cosita se puede complicar un poco porque como pueden ver hay demasiadas cosas que puede indicar que los enemigos pues nos pueden salir por diferentes lugares sin que nos demos cuenta así que pues eso sería un poco problemático pero bueno a ver por aquí me parece que podríamos encontrar gente efectivamente pero no pensaba que así de rápido ahora la pregunta es en dónde se han metido porque aquí estoy un poquitín en problemas para ser honesto a ver subimos un poco no hay nadie hola compañero que me acabas ok no sé por qué pero falle esa bala un poco interesante pero bueno a ver recargamos porque alguien va a venir por aquí perfecto lo han matado ok pues de momento vemos que mi puntalilla está un poquitín bastante mal lo cual no es muy agradable pero bueno a ver por aquí abajo puede que encontremos a alguien no es algo seguro pero es probable alguien acaba de romper un cristal por ahí mucho cuidadito granada por si acaso y bueno me llega una persona por abajo cosa que no esperaba a ver parece ser que los enemigos están un poco más en las zonas cerradas así que el francotirador digamos no es mi mejor opción ciertamente acabamos de dar una buena bala pero aún así me parece que no es la mejor opción teniendo en cuenta la situación actual a ver por aquí no viene nadie por suerte pero por aquí es probable efectivamente vemos a alguien por ahí vamos ok ya se escondió perfecto no pude alcanzarlo para dispararle pero en fin cuidadito que desde aquí lo veo vamos casi si no hubiera tardado tanto a lo mejor y lo matábamos pero obviamente eso complica un poco las cosas a ver desde aquí puedo ver algunos desde las ventanas cosa que no sabía y me viene bastante bien como dijo no suele ser muy bueno meterte a la base enemiga pero pues ya que estamos aquí simplemente por ver esa personita que está completamente quita me la llevo yo simplemente por gusto a ver por aquí posiblemente encontremos alguien más no es seguro pero es probable aunque se me hace raro que casi no hay gente claro que sí justamente cuando bajo y no tengo digamos la arma correcta en la mano es cuando sale el enemigo no entiendo por qué pero me suele pasar muy seguido este tipo de cosas a ver este lugar se ve bastante controlado así que voy a intentar ir por otro lado tal vez por aquí logremos encontrar a alguien digo tal vez porque no es nada seguro ok parece que mis compañeros están atacando a alguien desde lejos y obviamente podría ser bueno ayudar un poco ok el enemigo bajo eso quiere decir que ya no lo puedo encontrar desde aquí una pistola y está me vendría bien por si acaso perfecto ok vemos dónde está el enemigo pero ok perfecto y va a decir el problema va a ser si le voy a dar o no y parece ser que si le he dado sin tanto problema cuidadito lo sabía lo alcancé a ver pero por desgracia no me dio tiempo a dispararle a la verdad fue un poco curioso pero bueno a ver por aquí gente perfecto pensé que no le iba a dar pero me vino bastante bien mira aquellas ocasiones en las que como que me tardo un poquito más apuntando eso no me lo esperaba y curiosamente cuando me tardo más creo que fallo más es un poco raro pero más o menos es lo que me pasa a ver por aquí posiblemente haya gente de hecho si la hay pero ya se me escapó claro que sí yo digo ya se me escapó voy a lanzar una granada y sale otra personita en plan ahí a dar un poco de la tabla de detalle a ver tengo a ver otra granada tal vez funcione bueno justamente cuando no tengo el arma en mano es cuando suelen salir los enemigos porque tengo esa suerte no lo sé pero me suele pasar muy pero muy seguido ese tipo de cosas a ver por aquí no veo a nadie voy a seguir avanzando por aquí no creo que sea la mejor opción pero puede ser bueno perfecto una baja por acá otra por aquí y no veo a nadie más así que voy tal vez salga alguna persona por arriba así que hay que tener cuidado la granada ya me la gasté así que hay que tenerla en cuenta por si acaso pensé que le iba a dar pero parece que no no creo que se vuelvan a asomar así que en teoría no es un buen lugar para permanecer creo yo ok iba a decir creo yo que puedo rodear un poco y empezar a sorprenderlos tal vez pero veo que la sorpresa me la terminé llevando yo fue un tanto curioso me espantaste compañero pero bueno a ver creo que aquí adentro si o si va a haber gente y me acabo de entrar por una zona que generalmente no me suele ir nada bien así que voy a intentar dar la vuelta por aquí voy a ir arriba han de hecho lleva un buen rato que no estoy en esta zona y podría venir bastante bien puedo ver algunos enemigos no a todos realmente no sé qué tanto detectará eso ese drone que acaban de poner pero ciertamente en ocasiones ayuda a ver parece ser que estando aquí arriba digamos que no es la mejor opción es como que no alcanzo a ver a todos los enemigos que me gustaría estoy seguro de que le debe haber dado pero bueno si dice que no pues no cuidadito hay alguien aquí escuché balas pero no sé exactamente de dónde es un poco extraño y esto no me lo esperaba mira qué curioso que había un cristal roto y justamente me terminó saliendo del mapa eso sí fue una sorpresa un tanto mala a ver por aquí hay gente cuidadito en serio estoy fallando balas que no debería ok ahí estaba un compañero así que simplemente disparé por si acaso pero era prácticamente imposible darle perfecto este me lo llevo y ahora hay gente por allá cuidado perfecto necesito recargar esto por si acaso ya que a corta distancia obviamente la pistola me viene mejor que el francotirador me espantaste compañero uff me voy esta zona es peligrosa denme permisito compañeros quedarme ahí no es exactamente el plan miradito ok veo que tienen mejor puntería que yo con el tema francotirador era más que obvio pero no me lo esperaba tan así la verdad apenas si se asomó tantito y me dio el golpe así que si me sorprendió bastante a ver creo yo que por aquí había alguien y no sé si todavía continuará parece que no aunque podría ser el caso de que sí así que simplemente era por curiosidad y para asegurarnos de que no hubiera nadie en nuestra zona por así decirlo no a ver por aquí no veo a nadie en serio se me hace raro que estando arriba no pueda ver prácticamente a nadie suele ser una zona bastante buena para apuntar y en esta ocasión rara vez encuentro alguien por ahí sé que hay alguien ahí adentro pero no se asoma lo suficiente como para que le pueda disparar así que es un poco problemático para mí pero bueno granada y tal vez veamos a alguien tal vez no cuidadito arriba porque ya sabemos lo que a veces pasa efectivamente pues me lo han quitado de encima pero como pudieron ver sí que había una persona ahí ok pues mira nada más que detalle chicos hemos terminado en una derrota la verdad es que fue un poco más complicado de lo que yo me esperaba como pueden ver pues hemos quedado simplemente con nueve bajas y debo decir que los enemigos tenían bastante más habilidad que nosotros es decir la mayoría iban un poco más parejos en cuanto a bajas que nosotros ciertamente hemos logrado hacer una que otra baja bastante interesante pero la situación se complicó más de lo que esperaba y es que honestamente yo no entiendo qué suerte tengo que siempre que me voy asomando en una esquina aparece un enemigo y me termina reventando no entiendo por qué pero ciertamente es algo que me suele pasar demasiado seguido más de lo que me gustaría hemos hecho pues ahí uno que otro disparo bastante certero con el tema del francotirador aunque ciertamente en algunas ocasiones pues se ha complicado más que otra cosa también estoy acostumbrándome un poco a hacer el cambio de arma porque es muy cierto que como un francotirador es bastante lento en ocasiones te conviene cambiar a tu arma secundaria que en esta ocasión pues simplemente tengo una pistola así en plan normal pero me parece que ayuda un poquito más a esperar a que el francotirador pueda disparar de nuevo en ocasiones hemos visto que puede ser logrado hacer aunque sea una o dos bajitas con la pistola lo cual está bastante bien y bueno pues la verdad es que ha estado bastante interesante aunque hemos terminado perdiendo pero bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós